Hola Guido, ¿cómo estás? Buenos días. Una pregunta, en torno a lo que es el clásico regiomontano, discutimos el periodismo, tal vez la afición, no lo sé, respecto al espectáculo que se brinda en el clásico regiomontano. En los últimos resultados ha habido victorias de 1-0 o empates de 1-1 y por ahí, de ahí no pasa, porque pareciera que se cuidan mucho los equipos, los primeros tiempos son muy tácticos, a no perder el balón, a estudiarse demasiado y se termina definiendo por algún error de ambos. Entonces, ¿crees que Tigres buscará darle ese espectáculo que se merece el clásico regiomontano ahora que enfrenten aquí en Monterrey? Es parte de la duda que tengo, gracias. Sí, buenos días. Sí, lo que hará Tigres es tratar de ganar el partido, ¿no? Creo que dentro de lo que decís vos se basa que en los últimos tiempos las dos instituciones tienen grandes equipos, donde seguramente se hacen partidos muy peleados, que se definen en detalles, y entiendo que no va a ser la excepción, entiendo que va a ser un partido muy difícil, donde enfrentaremos un buen rival, un gran rival, y ojalá que le podamos regalar una victoria a nuestra gente, a nuestra casa, que es lo que va a intentar hacer Tigres. Seguramente lograremos ganar si tenemos un buen funcionamiento, si jugamos bien al fútbol y vamos a estar más cerca. Pero el objetivo nuestro es el partido que tanto queremos nosotros y nuestra gente, lograr una victoria. Mucha gente, sobre todo el aficionado de Tigres, está preocupado por lo que vio el domingo contra el Atlas. ¿Qué le pudieras tú decir a la gente hoy en torno a este partido que se viene, que obviamente significa mucho más que tres puntos el clásico, pero en torno a lo que se vio el domingo, cómo quedaron ustedes y qué hacer para que no se repita? Sí, mejorar, trabajar. Creo que el domingo no fue un partido que esperábamos, ni en funcionamiento, ni individual, ni colectivo. Creo que en líneas generales no fue un buen partido. Pero en lo personal lo tomo con calma, entendiendo que sabemos el camino que tenemos que hacer para revertirlo y tenemos una gran chance el fin de semana contra nuestro rival y en nuestra casa. Así que ojalá que podamos hacer un gran partido. Cancha. Gracias. Buen día, Guido. Juan Carlos Jiménez, del periódico Cancha del Norte. En el mismo tema que decía el colega, Guido, y poniéndome un poquito del lado del aficionado, esa quizá es nuestra realidad, porque chocan dos potencias, se nulifican, como bien decías en los últimos clásicos, pues con tanta calidad los espacios se cierran. Y viendo hacia el aficionado, esa es la realidad del aficionado, que sí goza de un clásico muy pasional, de dos equipos de mucha calidad en las plantillas, pero que luego en la cancha hay tanta calidad que se nulifican, o será este sábado algo diferente. Sí, como decía recién, creo que va de la mano con la estrategia de la calidad de los jugadores, pero nosotros queremos ganar el partido. Creo que nuestra afición va a estar contenta si podemos regalarle un triunfo, y si logramos jugar bien al fútbol, entiendo que vamos a estar más cerca, pero ojalá que el espectáculo se lo demos y logramos el partido, si logramos ganar. Así que ojalá que lo podamos hacer. Y Espian. Gracias, Alex. ¿Cómo estás, Guido? Héctor, te digo, y Espian. Dos contextos en particular para este partido, para dos compañeros tuyos. Para André, la posibilidad de por fin alcanzar el récord de máximo goleador en los clásicos regios, que le pertenece a Bahía desde hace 30 años. ¿Cómo notas, André, en este sentido? Y la otra, para Anahuel Guzmán, igualar a Jesús Arellano como el jugador con más clásicos regimentanos disputados en la historia. ¿Cómo los notas a los dos? Y si para ustedes representaría algo bonito ayudarlos con este tema. Gracias. Sí, creo que para nosotros siempre tener esa clase de jugadores que puedan alcanzar esos objetivos individuales es muy importante. Creo que también Luis está cerca de ser uno de los más asistidores en la historia de nuestro club. Ojalá que lo podamos ayudar también. Pero entiendo que todos están conscientes de que el fin de semana lo más importante es lograr el triunfo, sea quien sea que haga el gol. Y André está muy metido en eso. Ojalá que, como dijiste vos, lo podamos ayudar, tanto a él como a todo el equipo, para que podamos ganar. Y seguramente ahí disfrutaremos todos juntos. Últimas dos preguntas, Almaguer. Gracias, Álex. Guido, por acá. Buen día. Buen día. Rubén Maguer, de Post Deportes. Guido. Monterrey, para este torneo, ha hecho contrataciones un poquito relevantes, importantes, ¿no?, trayendo jugadores de Europa. Rayados, en tu opinión, es el mejor equipo a como se armó, es el rival a vencer en la Liga MX, y por ende, obviamente, es el obligado a ganar este clásico por lo que invirtió en traer jugadores como Canales y Tecatito. Sí, sinceramente no me preocupa de mi equipo y que nosotros logremos hacer un buen funcionamiento. Sabemos la calidad de los jugadores de ellos que han traído y que bienvenido que hayan venido a nuestra Liga. Pero entiendo que nosotros tenemos que preocuparnos por nosotros, habiendo que nosotros tenemos un gran equipo, que somos los campeones y jugamos en nuestra casa, y ojalá que podamos regalarle un triunfo a toda nuestra gente. Última pregunta, Víctor. Gracias. ¿Qué tal, Guido? Buen día, Víctor Álvarez de ESPN Digital. Yo preguntarte ahorita, mencionabas un poquito que se preocupan por ustedes, pero sin embargo en este clásico se vislumbra algo particular, la carencia de delanteros, del rival. Esto les dice algo, representa tal vez un planteamiento diferente, una ventaja para ustedes, entre comillas, ventaja por ser un clásico, pero es un hecho particular que tal vez no puede estar ni Funes Mori, Aguirre, Berterame, Ávila por expulsión, es un hecho poco usual. ¿Esto les dice algo a ustedes? Sí, sabemos que estas últimas fechas han tenido varios lesionados, que seguramente el entrenador de ellos, que es muy capaz, tratará de suplir esas bajas, pero como decía recién, independientemente de los que jueguen, creo que ellos se basan mucho también en el funcionamiento, igual que nosotros, y creo que el que maneje el partido desde el equipo, más allá de las individualidades, va a ser el que tenga más chance de ganar, y ojalá que seamos nosotros, volviendo a lo mismo, creo que nosotros también tenemos grandes jugadores, pero lo más importante es el funcionamiento y que podamos ayudar a que esos jugadores, nuestros claves, puedan sacar diferencia. Muchas gracias, señores. Buen día. Buen día.